Lo decimos convencidos, son 100 días trabajando juntos, conviviendo todos. Hoy se siente en las calles, se respira tranquilidad, ya hay soluciones. 100 días en los que hemos compartido el esfuerzo trabajando juntos, sin descanso. La ciudadanía, el alcalde y el gobernador, todos trabajando hombro con hombro. Y lo mejor aún vendrá en los próximos 1,600 días de futuro. Progresas tú y progresa toda pueblo. Gobierno Municipal, Ciudad de Progreso. ¡Gracias!